En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un saldo de dos policías fallecidos y otros 15 heridos de la División de Fuerzas Federales, así como 20 presuntos delincuentes muertos y un número y determinado de lesionados dejó una jornada de seis ataques contra elementos de la Policía Federal este martes en diversos puntos de Michoacán. La información fue confirmada a través de un comunicado por la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación Federal. Indicó que se trató de ataques planeados en los que participaron individuos con armas largas ocultos en los cerros, además de cuatro bloqueos carreteros con autobuses y otras unidades. Preciso que los incidentes ocurrieron en dos tramos del camino Tumbiscatío-Arteaga, en el poblado Puerto del Mamey, en El Aguaje, en Infiernillo y en la comunidad El Carrizo. La Comisión Nacional de Seguridad informó que reforzó la vigilancia y en coordinación con la Sedena, continuó la búsqueda de los responsables de los ataques e informó que se mantendrá su despliegue en Michoacán. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.